Bueno y buenas tardes, en esta oportunidad vamos a conocer lo que son múltiplos y lo que son divisores. Para empezar, múltiplos es la multiplicación y divisores es la división. Bien, para comprenderlo mejor, debo tener en cuenta a quienes, las tablas, lo que se conoce como las tablas. ¿Las tablas de qué? De multiplicar, en este caso, y las tablas de dividir. ¿Listo? Debo tener claro eso. Debo también tener claro que los múltiplos son infinitos. Estos señores son, los múltiplos de un número son infinitos. Y los divisores son finitos. Son finitos. Aquí lo representé con el símbolo, pero estos señores son infinitos. Infinitos y estos son finitos. ¿Qué quiere decir infinitos? Que continúan, no tienen fin. Infinitos que tienen fin. Eso hay que saberlo acá. Ahora, hagamos un ejemplo. Vamos a hallar los múltiplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Hallar los 5 primeros múltiplos del 2. ¿Sí? Del número 2. Como estamos diciendo que son las tablas de la multiplicación, pues, vamos a colocar los primeros múltiplos del 2 sería, colocar la tabla del 2. 2 por 0, 2 por 1. Cuando se está haciendo, se deja el mismo número del mismo número, pero acá se coloca la fila de los números naturales. Entonces, voy a hacer la tabla que nos han enseñado cuando estudiamos. 2 por 2. Por 2. 2 por 3. Y 2 por 4. Me están pidiendo los primeros 5. Los primeros 5 múltiplos del 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya los tengo. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. ¿Listo? ¿Esto? ¿Esto continúa? Claro que sí. Por eso dice que son infinitos. Acá nos pidieron fue los primeros 5. Entonces, para armar el conjunto, se debe hacer de la siguiente manera. Los múltiplos, los primeros 5 múltiplos del 2 es igual. Abro la llave. ¿Cuáles son? Entonces, 2 por 0, 0. 1, 2 por 1, 2. 1, 2. 2 por 2, 4. 1, 2 por 3, 6. 1, 2 por 4, 8. Hago los 3 puntos suspensivos que me indican que eso continúa. Y ahí tengo los primeros 5 múltiplos del 2. Fácilmente se arma así, teniendo en cuenta las tablas de la multiplicación. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el ejemplo con los divisores. Voy a borrar por acá. Al final, vuelvo y los voy a copiar. Acá los tengo. Miren, aquí están el conjunto de los divisores. El conjunto de los múltiplos, perdón, del 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar. Vamos a poner aquí. Hallar los, no vamos a poner aquí los primeros 5 múltiplos, hallar los divisores de 10. Hallar los divisores de 10. ¿Por qué no colocamos con los primeros 5? Porque aquí son infinitos. Acá son finitos. Lo que quiere decir que cuando ya llegue a 10, ya he terminado. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar los primeros 10 divisores. Entonces, coloco 10 dividido en 1. 10 dividido en 2, 10 dividido en 3, 10 dividido en 4, 10 dividido en 5. Entonces, voy a dejar hasta ahí y voy a hacer la recomendación. Los divisores son divisiones exactas. 10 dividido en 1 me daría 10. Porque 10 por 1, 10. 10 dividido en 2 me daría 5. 5 por 2, 10. 10 dividido en 3 no es exacto. Luego, no es divisor exacto, no va acá. Entonces, 10 dividido en 3, no. 10 dividido en 4, tampoco. Entonces, lo voy quitando. Ahora sí me voy con 10. Ya, 10 dividido en 5. Sí es exacto. Entonces, sería 10 dividido en 5 es 2. 10 dividido en 6. 10 dividido en 6. No es exacto. En 7. No es exacto. No. En 8, tampoco lo es. En 9, tampoco lo es. En 10. Aquí sí. Entonces, 10 dividido en 10 es 1. Luego, el conjunto de los divisores del 10 sería el mismo. 5, 2 y 1. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, los divisores, le voy a dar la respuesta de la siguiente manera. Entonces, coloco los divisores del número 10 son iguales. Entonces, la llave sería 10 dividido en 1, 10, punto y coma, 5, punto y coma, 2, punto y coma, y 1. Y aquí está la explicación de por qué son finitos. Si arranco del menor, me da el mismo. Y cuando llegue a él, me daría 1. Entonces, por eso son los divisores. Aquí no vamos a nombrar nada, sino los divisores del 10 son 10, 5, 2 y 1. Y aquí quedaría expresado la siguiente manera. Si estamos hablando de los múltiplos como son infinitos, vuelvo y repito, por eso se le coloca aquí, hay en los primeros 5. Y al hacerlo, tengo que decir que esto continúa. Aquí no lo pico suspensivo porque lo continúa. Cuando son los divisores, no. Los divisores son finitos. Los divisores son divisiones exactas. Divisiones exactas. Por eso coloqué este número. Estos son divisores exactos de él, del número 10. Espero haya quedado claro la explicación. Gracias.